Hola, hola, buenos días. Dirán que siempre estoy en la calle. Hoy estaremos yendo a recoger unos groceries, unas comidas que encargué hoy es jueves. Siempre compramos los sábados, domingos, fin de semana, pero me quedé sin algunos productos. Entonces lo que hice fue encargarlo en línea. Si no saben, Kroger es una tienda aquí, tiene pick up order. Tú los puedes encargar en línea e ir a recogerlos al otro día. Ya llamé, ya vienen con las compras, en un ratito van a venir. Como ven, no me bajo del carro y esto lo expliqué ya en otro video. Ahí está la tienda, entonces la traen hasta aquí. Como ven, ya tengo todas las compras que necesitaba. Ok, y empecemos con el haul. Aquí tengo pan. Es como pan de hamburguesa, vienen 8. Tortillas precocinadas, me encantan porque las puedo cocinar y comérmelas bien calenticas. Una pizza congelada. Dos cartones de huevos orgánicos. Me gustan mucho esos huevos orgánicos y esa marca me encanta. De Kroger. Esto con unos snacks para las bebés cuando salimos, como para que se mantengan entretenidas y coman algo. Leche. Uso mucho leche para pancakes y cosas así. Estas galletitas también. Dice que baja en sal. Me encantan que son baja en sal. Estos me encantan. Estos como bizcochos. Tomate. Cinco de yogur que a las gemelas y a las niñas le encantan. Este queso de crema para hacer, quiero hacer un flan. Unas manzanas. Había encargado fresas, pero no había brócoli que les encantan a las niñas. Grijoles para hacer. Calabazas. Bananas. Estas galletitas que les encantan a todas las niñas aquí. Ya necesitaba para las bebés. Shampoo. Y para mí, gel de baño. Arroz. ¿En qué casa de hispano falta el arroz? Estos para las bebés también. Son unos tíderos para que los ayude con los dientecitos y platos plásticos. No puedo vivir sin platos plásticos, como ven. Y aquí está Lauren, que siempre me está ayudando. Y esto, Nutella. Todos lo deben conocer. A mí me encanta. Esto me dura a mí cuatro días. Esta es la mitad de las compras que yo haría en toda la semana. Y me faltan las cosas de limpieza, como más cosas de baño. Pero sí me quedé sin alguna de las comidas para días entre semana. Entonces, esto más o menos es lo que yo uso más diario. Ella quería despedir conmigo el video. Dije, chao. Chao. Espero les haya gustado este haul de comida. Y sí, nos vemos en el próximo video. Chao.